Bueno, vamos a ver si este habeas corpus tiene algún futuro. Nosotros vamos a regresar con una historia que nos ha impactado y que se repite constantemente. Es decir, la gente que comete errores tremendos, que provoca accidentes, tiene una actitud de indiferencia, de escape, de no afrontar las consecuencias. ¿Con quién estamos en el estudio y vamos a regresar con ellos? Vamos a regresar con la señora Lina Cuadros, que este Día de la Madre probablemente sea el peor de sus vidas. En un accidente provocado por el señor Riera en la Costa Verde, perdió a su hija, de 23 años. También está su hermana. Con ella vamos a conversar de los detalles de este accidente, que además se enmarca dentro de una semana, donde supimos de lo que ha ocurrido en relación a la justicia, de un caso emblemático también, el de Edu Saetón. Nadie está libre de enfrentar la situación de un accidente. Nadie está libre de ser parte y ser protagonista de un accidente mortal. Pero lo que es importante aquí es la actitud que uno tiene frente a una circunstancia de esta naturaleza. Nos vamos a centrar en lo que pasó el 5 de mayo, en la madrugada. Para ser exactos, una y veinte de la madrugada. Un accidente en la Costa Verde, ¿no? Mata tres personas. ¿Se trata de quién? Iba en el volante, aparentemente, Guillermo Riera, que después vamos a contar qué es lo que hizo. El chofer de la camioneta huye del lugar. En ese mismo momento sale, toma un taxi y se las pica. Un trabajador encuentra documentos, los documentos de Guillermo Riera, porque si no, no sabríamos de quién se trata o quién estaba manejando esa camioneta. A las siete de la mañana, Luis Alberto Yarlequén intenta suplantar a su jefe, porque es un empresario, trabaja para esa empresa, al chofer que provoca este accidente. Está en la comisaría y lo intenta hacer, pero entra en contradicción. Y entonces se descubre que no era el que estaba manejando la camioneta. A las doce del mediodía, del mismo día que había muerto tres personas en ese accidente, Guillermo Riera se va al aeropuerto Jorge Chávez, abandona el país rumbo a Los Ángeles. Y precisamente vamos a conversar con los familiares de una de las personas fallecidas. Son en realidad tres, pero está aquí con nosotros, como habíamos dicho, la madre de Leslie, Leslieam es el nombre exacto, que es la señora Lina Cuadros. Y está su hermana también, aquí con nosotros, para hablar de ese tema. Y evidentemente, es el peor momento que podía pasar. Estamos hoy en el Perú, probablemente celebrando a las madres que están vivas y sus hijos están con ellas, pero la señora Lina no puede estar con una de sus hijas. ¿Por qué? Porque ocurrió esto. Usted ha contado que estaba en la madrugada, que probablemente usted no podía dormir, y que en la mañana un familiar la llama y le dice, prende el televisor. Eso es lo que yo he escuchado de usted. ¿Así fue? Sí, el día cuatro a las once y media, diez, diez y media, ella me llama y quería hablar conmigo. Diez y media de la mañana. No, de la noche. De la noche. O sea, el día cuatro, el accidente ha sido... ¿La llama su hija? Sí, me llama, me conversa, me dice, mamita, ¿cómo estás? Y me dice, ¿cómo estás? Bien, hija. Me dice, mamita, he salido a pasear a los perros, estoy paseando a los perros. Ah, hijita, tú con los perros. Y ella quería conversar conmigo y yo le dije, este, hija, todavía no hay cenado, voy a cenar, de ahí te llamo. Ella estaba con su enamorado, ¿usted sabía que tenía una relación? No, ella tenía su pareja. con Yair Saldaño. Sí, él es su pareja. Su pareja, su enamorado. Y ya yo le dije así, de ahí te llamo, le dije, chao, hijita, te quiero mucho, bendición. Y yo me quedé como, llego de trabajar, llego cansada, me quedé dormida. Y me quedé dormida, dormida. Y eso de las, pero de las tres y media, tres de la mañana, yo no podía dormir. Y no podía dormir, pero y eso de las cinco, cinco y media de la mañana. ¿Usted sabía que su hija no estaba en casa? No, porque ella vive con su pareja. Ah, ok. Entonces, hasta las cinco, cinco y media, me llaman, mi hermana de provincia, se entera, en provincia es lo que se enteran. A las cinco y media de la mañana. Sí, me llaman, mi hermana me dice, prende la televisión. Yo le digo, ¿para qué? ¿para qué? Prende la televisión. Entonces, yo no quería prender la televisión, pero como cuando ella... ¿Usted tenía algún presentimiento? ¿Usted sentía? No, no tenía, pero no podía dormir así. Ok. Y entonces, mi hermana me dice, prende, me dice, Leslie. Cuando me dijo así, ya como que ahí, el nombre me impactó. Entonces, yo prendí la televisión. ¿Y ahí se entera que? Cuando prendo la televisión y veo el DNI de mi hija y cuando menciono el nombre, hay donde entré en shock. Realmente, sí, entré en shock. me afectó bastante. ¿Cómo no? No tiene idea. Lo primero que dije, no, Dios, mi hija no, no, ella no, perdóname, señor, pero ella no, no, no podía aceptar, prefería decir, llamaba a las personas, dime que estoy loca, gritaba, 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 no paraba de gritar y todo el edificio y la gente pensaba que me estaba matando. Perdí el control. Se levantaron mi niño de 13 años, el niño de 11 años, todos gritábamos. Cálmate. Entonces, este, yo dije, no, y llamaba, decía, llamaba a mi familia, no me contestaba, perdí el control. Bueno, este. Pero es natural, ante una situación de esta naturaleza es absolutamente natural una reacción de esa, más bien, yo le acabo de escuchar a su hija que está aquí y dice, cálmate, es bien difícil calmarse ante una situación de esta naturaleza y además viendo la actitud de la persona presuntamente responsable, ¿no? Hasta el momento no lo podía entender, no lo podía aceptar, yo creo bastante en Dios, yo sé que es la decisión de Dios, él ha tomado una decisión y lo tengo que hacer, pero es muy difícil, nadie va a entender porque la vida de mi hija no tiene precio, ella para mí es lo mejor, tengo cinco hijos, para mí mis hijos valen todo porque yo trabajo, yo soy una persona que trabajo y lo que me indigna más a mí es lo que más me duele es que, o sea, no es como debe ser, ¿no? ¿Y en qué situación está en este momento la investigación? ¿Qué le han dicho las autoridades? ¿Hay una investigación preliminar? ¿Se ha ido del país la persona responsable? ¿Cómo se está afrontando ya el caso? ¿Es posible traerlo para que responda ante la justicia? ¿Qué le han dicho? Realmente a mí me sorprende, me sorprende mucho, mucho el trabajo de las autoridades, de los policías, porque... ¿Le sorprende para mal? ¿Le sorprende para bien? Señorita, es para mal, porque se supone que cuando hay un accidente, ellos buscan los documentos y tratan de ubicar a la familia. ¿Y los documentos fueron encontrados con una tercera persona? No, 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 los documentos estaban ahí porque mi hija se cae así, entonces nadie tocó nada y ellos han encontrado. Su hija y su enamorado mueren instantáneamente. Sí, porque mi hija estaba bocabada. Estamos hablando de Leslie, de Yair. Luis Miguel Valdés llega al hospital, pero ya ahí muere. Sí, ahí fallece. Ahí fallece. Y hay un cuarto herido grave que es Christopher Hernández. Sí, él está herido. Ya, pero usted dice que la policía no está haciendo su trabajo. No, por eso yo lo vuelvo a repetir. Se supone que el trabajo de los policías es indagar quiénes son y llamar, comunicar a la familia. Jamás, a mí, ni un momento me han dicho ¿la policía no la ha llamado? No, en nada, absolutamente en nada. Cuando yo llego a la comisaría yo trato de, o sea, de indagar a quién le pregunto, con quién hablo. ¿Y qué pasa? Y desde el momento que yo ingreso nadie me da una respuesta. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el... Nadie me da la respuesta. Eso molesta porque cuando uno va a la comisaría siempre, o sea, se supone el mayor, el encargado, debe decir, bueno, si viene la familia hay que dar buena información, hay que decir qué ha pasado, qué ha sucedido. Yo he tratado... ¿no tiene ninguna información? ¿No ha podido leer el parte? No, no me ha... ¿De la circunstancia en la que han encontrado los cuerpos de su hija y los otros dos fallecidos? ¿No ha leído nada? De esa información, no. Cuando yo traté de... Yo traté ya buscar de quién es, quién es, cuando yo me he alterado ya recién hablé con el señor Torres y el señor Torres me dijo que me iba a ayudar. ¿El señor Torres es...? El comandante. El comisario de la... No, el comandante. El comandante. O el mayor, no sé, ya. Ok, que tiene grado oficial. Él me dio su palabra que me iba a ayudar. Son palabras, pero vamos a los hechos. Yo quiero hechos. ¿Usted siente que no hay nada, que no se ha hecho nada? Hasta el momento, no, porque yo sé que hay... Ellos son responsables de que este señor se haya ido. ¿Por qué? Ahora dice... Yo no estoy de acuerdo que ellos... Justamente estamos viendo el momento ahí en las imágenes cuando cruza, porque en algún momento se pone nervioso porque no le pasan el documento con facilidad a Guillermo Riera y cuando cruza incluso besa el documento como diciendo ya me liberé. Es lo peor que puede pasar en este país. Cuando yo voy, yo hablo y cuando yo... O sea, no consigo ninguna información. Entonces, he esperado, esperado, pero yo estaba en la comisaría. Entonces... ¿y de ahí qué ha hecho usted? No, en la comisaría lo único que me dijo el mayor que dice que ha habido un accidente, me dijo, ha habido un accidente, el conductor se ha ido a la fuga, pero ya sabemos quién es, pero me dijo que acá hay una persona que se ha venido un trabajado de él... Para suplantarlo. Sí, suplantarlo. Están en investigación. Ok. Me he quedado, nos hemos quedado hasta las 3 de la tarde todavía para ver qué es lo que pasaba. ¿Qué espera usted, señora, de que ocurra? ¿Qué necesita usted en este momento, digamos, para poder comenzar a entrar en una situación de duelo y de resignación ante la pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que usted espera de la autoridad? Yo quiero que las autoridades trabajen honestamente porque ellos están para servir al pueblo y yo no veo eso acá. Y, por ejemplo, en este caso ha habido respons... Hay responsables. Hay personas que son responsables por la cual este señor se ha ido. Ok. Y tiene que responder. Por supuesto. Solamente para finalizar, Melgan, yo sé, tú eres la hermana mayor. Sí, yo soy la hermana mayor. En una situación sumamente dura. ¿Qué es lo que estás tú esperando en este momento? Que las autoridades se pongan a hacer su trabajo como debería de ser. El presidente del Palacio de Justicia nos dijo que esperemos. Pero frente a una situación lamentable, esperar para nosotros es como que nos está tratando de decir que nos resignemos. Esperar. ¿Cuánto tiempo ya pasó? Ya pasó más de una semana y seguimos esperando. El hombre se fue del país y muy campante puede regresar porque no tiene ninguna denuncia de por medio. Si él quiere regresa, no pasa nada, no tiene orden de captura ni nada. Lo peor, su trabajador no tiene nada, está como calidad de citado. O sea, ¿qué esperamos de las autoridades? ¿Por qué tanta lentitud? Hay tres muertos y no pasa nada. Y nada. Y hay una persona que está gravemente herida en el hospital y que está a punto de perder sus piernas. Imagínate hasta qué tal extremo. ¿Por qué tan lenta las autoridades de nuestro país? Efectivamente. Y eso pasa muy a menudo en nuestro país. Nadie se hace cargo ni hay consecuencias de hechos que pueden ser de esta naturaleza mortales y terribles. Lamentable, lo único que puedo decirles es que ojalá encuentren la resignación y la justicia y nosotros estaremos detrás de este caso. Muchas gracias por estar con nosotros en Punto Final. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.